Hola chicos de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando como mejorar tu equipamiento, armas, armaduras y también como crear materiales y también como crear nuestras curaciones, pero antes de empezar con esta idea te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de Starfield y de videojuegos en general, ahora si comenzamos con este video, empezamos con la ubicación que será en la designación que te estaré mostrando a continuación que se llama Alpha Centauri, aquí nos tendremos que ubicar y dentro de esta designación nos encontraremos con todos estos planetas, nos tendremos que ubicar en el planeta llamado Hemison, ahora tendremos que dirigirnos a estos distritos en especial al de Tamk, aquí nos tendremos que ubicar, es parte de la misión principal así que no hay pierde y tendremos que completar una parte de la misión que es conseguir un objeto de estos que te estoy mostrando en el video, que es parte de la historia principal así que si ya conseguiste un fragmento de estos ya tendrías acceso a todas las zonas de trabajo que nos aporta esta zona, un NPC nos va a llevar a la parte inferior de esta casa y pues básicamente aquí tendríamos todas las mesas de trabajo para mejorar en nuestro equipamiento que en este caso serán las armas, aquí podemos colocarle a cualquier arma cañón, láser, óptica, freno de boca, cargadores y baterías, entre otras cosas para el arma que tú quieras, así que también muchos me preguntaron cómo mejoraba las armas, pues aquí puedes colocarle el accesorio que quieras para que así aumente su precisión, cadencia u otro objeto que quieras colocarle para que así aumente sus características, y por la parte de la izquierda tendríamos la mesa de trabajo para mejorar nuestra armadura, en este caso los trajes espaciales, yo quiero mejorar el del amante y si quieres saber cómo conseguir este poderosísimo traje espacial legendario iniciando, te dejo este video aquí arriba a la derecha para que lo consigas y tengas una armadura bastante fuerte, y pues básicamente aquí tendríamos las dos mesas de trabajo principales, pero tampoco hay que olvidarlas de atrás, en este caso tenemos la mesa de trabajo industrial, donde tenemos diferentes materiales para la creación, cables, conductores y demás objetos que nos serán útiles más adelante, aquí tenemos en la parte de atrás otras mesas de trabajo que también serán bastante útiles, como el laboratorio farmacéutico, estas serían las tres mesas principales, y por esta zona tendríamos otra mesa de trabajo que en este caso será el fogón, aquí podremos crear alimentos bastante extraños, pero que también nos aumentan mucho características, así que pues básicamente estas serían todas las mesas de trabajo que hay por la zona, y que nos van a ayudar mucho a mejorar nuestro personaje, y en especial el equipamiento, así que con esto finalizamos este video, espero que te haya gustado y servido, si fue así regalame un like y suscríbete para que siga trayendo más contenido de Starfield, ahora sí home, después nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete!